Y ahora muchachos, hagan tus apuestas porque aquí llevo su gallera Cantando de feria en feria, me paso la vida entera Conquisto muchos amores y los escopo muy bien, pues no me voy con cualquiera Yo siempre que apuesto gano, soy igual en el amor Prietos, morenos y cueros, igual que los mismos gallos Me cuadra cualquier color Aquí llegó su gallera, amarrale las navajas a mi gallo el más bonito Hagan todos sus apuestas, voy a ganarles a todos con mi gallo el favorito Cantándole sigo a todos los que fueron mis amores Y también esos galleros que me quisieron ganar Aquí llegó su gallera que lo vino a derrotar Y donde quiera que te encuentres morenito Ya me doy otro bus palenques a soltarles a mis gallos A conquistar más amores, cantándoles mis canciones Y romper más corazones Soy la reina de las ferias, se los voy a demostrar Voy a ganar, voy a ganar más peleas Y vencería a los galleros que me quisieron tomar Aquí llegó su gallera, amarrale las navajas a mi gallo el más bonito Hagan todos sus apuestas, voy a ganarles a todos con mi gallo el favorito Cantándole sigo a todos los que fueron mis amores Y también esos galleros que me quisieron ganar Aquí llegó su gallera que lo vino a derrotar Gracias